La campaña de esterilización de perros y gatos que realiza la Secretaría de Salud de Sinaloa, en coordinación con el gobierno estatal y municipal, se encontrará disponible hasta este viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Parque 87 de Culiacán. Erika Salas, encargada de este programa, indicó que es muy importante esterilizar a los perros y gatos para evitar que estos se reproduzcan sin control, pues ese es uno de los principales motivos del abandono de estos animales de compañía. Operamos de 50 a 60 animales diarios, los invitamos todos, vamos a estar este viernes, el sábado vamos a estar en el ejido de la Torón y la importancia de que esterilicen los gatos es para que no estén en las calles abandonados, que no los abandone la gente, porque todas las personas que vienen aquí, casi todos son rescatados. La campaña está dirigida especialmente a personas de bajos recursos. La cirugía es totalmente gratuita y se pueden realizar a felinos y cachorros desde los dos meses de vida. Los ciudadanos que deseen esterilizar a su perro o gato tienen que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Ser criollo, es decir, no de raza, tener 8 a 12 horas de ayuno, haber sido bañado un día antes, no tener garrapatas o pulgas y en el caso de las hembras, no estar lactando y no estar en celo. Reportó para Meganoticias, Valeria Ortega.